Hoy en día que nos hablen de su envidia, mira quien diría, la traición los llamaría Puro perro de calaña, entrenados y con maña, listos pa' la batalla y prohibido tener fire Mi cuerpo se sigue penetrando tinta, tengo escuela tutelar, tengo escuela de la pinta En video que luzcan los Jordan, haciendo para un lado aquellos que nos estorban Haciendo para un lado aquellos que nos estorban El gobierno que se jodan hoy en día, los que mandan son los chakas, malafagas Pa' que sepa que la calle deja mal Los de Poison Kings, compañeros de calajas Ajá, yeah Salen, te siguen los males, aquí donde sea son cosas habituales Al sonido del tra, 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 cerraremos su bla, 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 bla Tanto que hablan de balas cierres y con estos locos haré que la boca de una vela cierre Apenas dejé las drogas pero fue apenas ayer y hoy de nuevo bajo en viciarme el pinche cabrón del Dier Ver para creer, ver para creer, vatos mejor no se luzcan Les dolió lo que logró el morrito de la Sixty En ratos contando relatos que pasan en guanatos Pero déjala pa' sonato, pregúntale a estos vatos Que suelto garabatos de forma particular Tanto me critican y mis rolas en su celular El chulete pa' la jugular Para conseguir la feria, para comprar materia Siempre haciendo la feria, salí de la miseria Pero sigo pa' delante No tengo que demostrar lo que sé que ya hice antes Vine pa' contarte todo con estilo fresco Vengo por lo mío, vengo por lo que merezco Callar del little rey, cabrón Al sonido del tra, 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 tra Cerraremos su bla, 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 bla Tanto que hablan de balas cierres Y con estos locos haré que la boca de una vela cierre Callado, si soy así es porque me la he rifado Callado, a pesar de tanta mierda créeme que no me he embarrado Tranquilo voy sacando el brillo de este fucking game Acá ya no paramos, no damos siquiera un break Jumando mar y todo el pinche day Y ustedes como pendejos, como el Harlem Shake Blam, 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 se está escuchando el Blam, 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 va reventando el Blam, 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 que está sacando Mire pendejo, no se esté comparando Aquí hay versos letales, tales Más fuerte que los putos metales Dales fallo aunque les cale balas Son mis vocales, malas traigo y son mentales Que hacen que sus rimas patas vuelvan con daños vitales Chale, así que tranqui que le llego el 1 El 6, representando, como la ves Y lo que es, no ocupo decirte más Ya sabes donde ando, me pregunto donde estas Al sonido del tra, 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 tra Cerraremos su bla, 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 bla Tanto que hablan del balas y R Si con estos locos haré que la boca de una vela cierre Al sonido del tra, 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 tra Cerraremos su bla, 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 bla Tanto que hablan del balas y R Si con estos locos haré que la boca de una vela cierre Fabricando buena shit, esto es un buen hit Pa' que sube y baje la cabeza y bese mi dick Cuacha que yo sigo aquí Y desde aquí los miro como se van a hundir Por andar difamando y mis nombres mencionando Y como es de costumbre, ven cerca hasta la lumbre No me dura ni un round, en breve te doy no cajo Tú siempre das paso pa' atrás Yo siempre voy pa'l frente, nunca agacho la mirada Aunque me lleguen de a veinte, nomás así pueden Se atienen a huevos ajenos pa' meterse a mi terreno Hace su puto gritadero, son culones, la neta no se fletan Destiembla la papaya porque conmigo un tiro no se pegan Se meten con los morros y se la ataten verga en coro Vamos a ver cuando lo tope con quien va y pide socorro Este gran locote y esto es rap crudo sin censura papá En el 2016, el año del veneno Tardo o temprano nos toparemos Si en el camino andamos, nos mal viajamos Y en el avión quedamos Lleguele, acérquese y calele No creo que usted conmigo pueda joder Lleguele, que mi barrio sí se piratea Dídele la de a quien sí se la crea Que aquí ando puesto para lo que sea Y donde lo vea, topele Lleguele, que mi barrio sí se la crea